Nosotros ya hemos hecho la entrega en los parajes y parte de Villa Merced, en este caso vamos a continuar por la ciudad de San Luis. Tenemos para esta semana aproximadamente 42 escuelas que nos van a visitar y tenemos estimado entregar una cantidad de 11.000 folcos de estos microcopios para que los chicos sigan experimentando y aprendiendo de ciencia. Las entregas empiezan a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas, tienen que acercarse por acá por terraza de Portesuelo. Bueno, como pueden ver es muy ordenado lo que estamos haciendo la entrega, así que hemos dispuesto de varias mesas de entrega, así que la gente viene, se acerca por acá, hay un equipo que lo que está haciendo es informando en qué mesa le toca cada uno de los chicos o cada institución educativa, se acerca y inmediatamente con el documento, con la CIPE, le entregan el folco. Esta es una iniciativa que tiene la Universidad de La Punta a través del científico 3.0, que es un microscopio de papel donde los chicos pueden experimentar y ver a través de aplicaciones o del teléfono celular inclusive, y bueno, muchas de las cosas los invitamos a ingresar a la página de 3.0 y poder aprender un poco más, inclusive cómo se arma este microscopio y cómo usarlo. Gracias.